Hola que tal, de nuevo aquí con otro video de Juvio Duel Links Y ya el día de mañana empieza la segunda fase de la Copa KC Muchos quieren participar en ella O algunos simplemente quieren llegar a la segunda fase de manera rápida y fácil Para conseguir todas esas gemitas De todas maneras recuerden que si empieza la segunda fase Todavía los que no han llegado pueden llegar durante el tiempo de la segunda fase Así que hoy lo que veremos son varios decks para poder llegar a N de Max Recuerden que ya les había subido mi tier list que es la que están viendo en pantalla Si quieren ver cada uno de los decks más o menos la explicación Y el por qué los puse ahí ya sea por uso o por fuerza Están aparecen ahorita en la parte derecha de la pantalla o en la descripción de este video Pero hoy como dije les voy a mostrar varios decks que la comunidad ha usado para llegar a N de Max Si ustedes quieren ver estos decks o si ustedes quieren compartir también sus decks Les recomiendo ir al Discord Igual estará en la descripción del video Y aquí van a poder ver cada uno de estos decks Igual si quieren el enlace de uno de estos decks se lo pueden pedir directamente a la persona Nada más escribiendo el arroba y el nombre de la persona Pero bueno, vamos a ver los decks que las personas han compartido El primero es por parte de Sin Guión el deck de Mago Oscuro Un deck que considero muy poderoso Triple abrita al mago, triple círculo, triple Mago Oscuro, triple navegación Y en este caso él está usando Equilibrio Eso es lo diferente a muchas otras personas Con Equilibrio ya garantiza una carta mágica y como tiene 6 nada más Es muy probable, es un 50% de probabilidades de que tenga un círculo Y también un 50% de probabilidades de que tenga la navegación del mago Pero en todo caso tiene un tradicionero lo más probable Como carta de trampa y como cartas de monstruos Lo más probable es que tenga ya sea un mago oscuro para ir con la navegación O la varita del mago Para poder sacar alguna de las cartas que le haga falta Ya sea de mágica o de trampa Entonces básicamente es tratar de asegurar las cartas para no brickear Porque saben que los magos oscuros a veces brickean Y bueno en caso de que pregunten el extra deck Creo que con un Calvary es más que suficiente Pero bueno ahí tiene triple Calvary y dos paradines Luego también tenemos como opción otro mago oscuro Pero esta vez con el cantante Y también con la habilidad de robo del destino Al igual está usando otras cartitas que normalmente no se usan Para que vean más o menos otra posibilidad que pueden usar Si es que tienen el mago oscuro Lo que sí les recomiendo mucho es tener por lo menos 3 navegaciones del mago Aquí nada más tiene dos Incluso así pudo subir a N de Max Y como tiene el ojo de Timayus Igual el extra deck es pues bueno el Timayus mismo Luego nos vamos a el siguiente Es un deck de Invokes Aquí sí un poco más Pay to Win Porque tiene doble purgatrío Doble muro Doble esclusa Doble balística Triple Aleister Triple Moleju Y bueno el Lola Tornado también Este es uno de los decks que considero más poderosos Muy versátil Que seguramente vamos a estar viendo En la segunda fase En los tops Como una opción de deck Luego nos vamos al siguiente Es uno de los samuráis súper pesados Y digo uno porque vamos a ver otro también Un buen deck especialmente porque no es tan visto Entonces muchas personas de las que están en niveles bajos Bueno más bien Las personas que todavía no han llegado Ni siquiera saben cómo jugarle a este deck Así que si lo tienen Podrían usar esta opción Y lo mejor de todo es que tiene aumento de nivel Precisamente para hacer otros synchros en todo caso Ya que el deck se dedica puramente a hacer synchros Igual si tienen los triples de la UR Creo que sería mucho mejor Y como synchros pues tiene a todos los huelles de este deck Luego nos vamos al siguiente Otro Invoke Igual un poco Pay to Win No tienen los tres Molejus Pero si tienen los tres Aleister Ciclón del Cosmos Ciclón de la Galaxia Doble Prisión Dimensional Doble Canadia Doble Exclusa Un Mirror Wall Y bueno este en lugar de tener robo del destino Tiene ningún mortal de resistida Simplemente para hacerse del cementerio del oponente Entonces ya son dos opciones que tienen Ambas son muy buenas Pero la mayoría prefiere usar robo del destino con este deck Para asegurar el robo del Aleister Y poder usar el extra deck Luego nos vamos al siguiente El segundo precisamente Samurai super pesado Como verán es muy muy parecido Es prácticamente el mismo De hecho yo creo que es el mismo Ah no nada más cambian los synchros El otro tenía el synchro N Pero para que vean que ya esto es casi casi De ley que se usa así Luego tenemos a El primer deck De los Gladiator Beasts De hecho creo que es el único deck de los Gladiator Beasts Para que vean que también se puede usar este deck Lo único que necesitas Aparte de los gladiadores por supuesto Son muchas cartas que te defiendan ¿Por qué? Porque quieres que te ataquen O por lo menos Poderlos voltear boca abajo para tú atacar En este caso está usando Mis cartas de monstruos Para asegurar monstruos En la primera mano Yo creo que generalmente Uso para este deck Es más cartas que volteen Así como Canadia y Exclusa Y uso la habilidad T.A. de Guardia Bendita Para poder atacar al monstruo No recibir ningún daño Y poder hacer el cambio de monstruo Obviamente esto es para no brickear Mis cartas de monstruos Y bueno Luego nos vamos al siguiente El primer Shiranui Shiranuis puros Están usando ningún mortal Para poder destrozar El deck del cementerio Triple escudera Dos del otro SR Y bueno Ya lo otro es lo típico Cartas para defenderse Canadias Exclusas Providencias Y cartas para desterrar Como extra deck Lo típico Una de la de nivel 7 Una de la de nivel 10 Una de nivel 8 Una de nivel 6 Mínimo uno de cada uno Y lo demás puedes rellenarlo Con lo que desees Yo creo que así está bien Porque es mucha utilidad En caso de que necesites algo diferente Luego está poniendo El deck de los Minx Los Lunalight Aquí está usando Maestro de fusión Tiene doble ciclón Para poder usar la habilidad Poder robar otra poli Yo recomendaría mejor En lugar de usar Maestro de fusión Otra poli Por si hayas dudas De todas maneras Ya subí este deck Por si lo quieren ver Estaba pasando ahorita En la parte derecha Superior de pantalla O en la descripción De este video Y bueno El extra deck Perfecto No hay mucho que oponer En el extra deck ¿Verdad? Recuerden que siempre Las staples Así como los ciclones O las cadenas Y todo eso Pueden ser cambiadas Por cualquier cosa De hecho Aquí mismo Las personas Están poniendo Que pueden usar Y de hecho Incluso Ponen sus razonamientos Detrás de alguna De las cartas Como por ejemplo Aquí está Describiendo Lo que hace El debong Que es quitar Los efectos Del cementerio Bueno Creo que es más bien Mano y cementerio Vale Entonces Vamos al siguiente El deck De las Arro brujas Que creo que es El siguiente deck Que les voy a traer Aquí están usando Equilibrio 6 cartas de trampa 6 cartas Bueno no Son 7 cartas de magia Un buen de monstruos Así aseguras Pues un monstruo Una magia Y lo más seguro Es que una de las cartas De trampa Este deck ya ha demostrado Ser muy exidoso Simplemente haces Un poco de tiempo Y listo Puedes ganar Muchísimos puntos de vida Y ya la otra persona Empieza a ser destruido Debido a la carta Trampa R O también Si sacaste el traicionero También puedes destruir Con el traicionero Y empezar a atacar Pum 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 Entonces muy bueno Y tienes para hacer Syncros Yo aquí también Podría recomendar Nacidos en el cementerio De hecho yo creo que El deck que voy a subir Va a ser con el Nacidos en el cementerio Y con el cantante Para que pueda hacer Syncros rápidos De nivel 5 Pero bueno Ya después lo veremos Y después tenemos El deck de las Adivinadoras Las Fortune lady Perdón Típico deck Triple carta de las UR Porque son las buscadoras Triple pasado también La única copia que tenemos De la otra UR Que da Carly Por subir de nivel Y la nueva carta SR Que dio en el último Evento de Carly oscura Y listo Así fácilmente Tenemos a Nuestros Syncros Tenemos a Nuestra adivinadora Toda Y también tiene Otras cartitas Syncros Para ver si necesita En caso que necesite Una destrucción Tiene al Black Rose Vermilen también Es muy bueno Para destruir Cartas Y el de hielo Igual para regresar A la mano Y luego nos vamos Al siguiente Otro deck De las furras Aquí igual Vemos otro ejemplo De otra habilidad Switcheroo Simplemente necesitamos Mil puntos de daño Por eso es que Tiene doble ciclón Cambiamos una de las cartas De la mano Y como el deck Se acelera mucho Casi siempre vamos a tener Una carta en la mano Entonces si no quieres Descartar algo Por un efecto O si necesitas otra cosa Urgentemente Lo puedes regresar Para los que se pregunten Precisamente Para que es el noble Aquí justamente Nos dice El noble de exterminación Es para los idosos Aquí hay muchos idosos Es la respuesta Pero es que les recomiendo Mucho que se metan Al Discord Para que puedan ver Todo lo que opinan Las personas que están poniendo Estos decks Luego nos vamos al siguiente El de Hellkaiser Deck de los Blue Eyes Con evolución alternativa Obviamente Le mete Light Zone Para crear cementerio Evitarse unos cuantos bricks Y también para tirarse A la piedra Se no está reconozca En una dama Pero bueno Supongo que es la estrategia Que él está usando Y como Synchros Tiene doble espiritual Un Michael Un Ceruleo Una Adivinada a todo Y un Vermilio Creo que es lo típico Nada más la adivinada a todo Generalmente ponen Castigigante U otra cosa La última La que se puede cambiar Por cualquier cosa que tú tengas Y luego tenemos otro deck El deck de las Magas Frutales Un deck que a mi me gusta Y que también estoy usando Para subir En este caso está usando Robo del destino Y esto es porque Lo está combinando Con los Invokes Entonces tiene doble ciclón Para poder pagar Puntos de vida Y poder robar Al Aleister Poder robar Su única invocación Y poder así invocar Ya sea Al Megaguelón Al Cossito O al Purgatrio Al cabo que Todas las Frutales Tienen diferentes atributos Entonces fácilmente Vas a tener Uno de tierra Uno de agua Y probablemente Uno de fuego Y digo en el cementerio Lo que siempre queremos sacar Es el Quinteto Usando las fusiones Magicalizadas Para poder usar Todas las materias Que tenemos en el cementerio Y bueno Aquí como extra Está usando Amahat Y un Mago Oscuro Y bueno Vamos al siguiente Luego tenemos El de Tiny Team El deck de Shiranui Fusionados con Los Revenga Miedos Muy buen deck Creo que lo usó En un torneo Y era muy bueno Usa la vida de Maestros Rituales 2 Para poder cambiar Una carta ritual O un monstruo También Así sacarlos Y asegurar Lo que necesite Y bueno La combinación con el Shiranui Es simplemente Para tener Más utilidad Ya que si me va a tener Cementerio Puede tener la espada En el cementerio Hacer un 5 Rápidamente Sin el nivel 10 Sin el nivel 8 Sin el nivel 6 Cualquiera de esos Pueda hacer fácilmente Con las cartas Que tienen en el cementerio Y luego nos vamos A el del Weerox Es el deck De los Dark Lords El deck de los señores oscuros No los deja morir El Weerox Ahora los fusiona Con los luminosos Triple carga Para poder crear cementerio Triple doble Raiden Perdón También Raiden Crea cementerio Mucho de lo que hacen Las personas Es meter nada más Un solo raiden Y uno de los Lumina Para poder revivir A Raiden Precisamente Y así poder hacer un synchro Pero el se va todo o nada Like a boss Y también está usando Una eggshell Y solo una carta Para revivir Vale Y su habilidad Es ningún mortal Se resistirá Para poder destrozar El cementerio Del oponente Y vamos a ver El último deck Otro deck Shira Nuice Muy parecido Al deck Que habíamos visto antes Triple escudera Doble de la otra SR Doble de la espada Fantasma Que pueda hacer synchro Desde el cementerio Y doble sarcófago Todo lo demás Cartas Staples Y como habilidad Aumento de nivel Para poder sacar El synchro que necesites En el momento adecuado Y listo Esos son todos los decks Que tenemos por el momento Estoy seguro que Después van a poner más Por si necesitan ustedes Más ayuda También Si quieren el enlace De uno de estos decks Se lo pueden preguntar Directamente A las personas Y también La lógica Que usó Para el deck Y bueno Espero les haya servido Mucho este video Si fue así Recuerden dejarle Like al video También no olviden Compartirlo con sus amigos Y antes de despedirme Nada más decir Muchísimas gracias A todos los que están Poniendo sus decks Dentro del Discord Ahora sí Me voy despidiendo Nos vemos En la próxima Bye bye